Arrancamos el resumen de una semana netamente económica. Apenas iniciado el lunes nos desayunamos con los anuncios del presidente que para salvar el barco, redujo el número de ministerios, pero no de funcionarios, y dijo que el campo pague más impuesto. Pero el mandatario tiene una lilita de la suerte que sabe interpretar sus palabras. ¿Y el resto? Al que le tiene que ir bien sí o sí es a Nikito Dujovne, que sigue en New York negociando con los del FMI. El combustible robó cámara y no dejó de ser tema central de nuestras pesadillas. Y sí, nos robó más del 10% de nuestros sueños en pocos meses. En estos siete días también hubo un montón de reclamos. Los universitarios que quieren una propuesta superadora, ATE que pide reincorporación de capacitadores, los empleados públicos que siguen esperando la convocatoria paritarias, los judiciales que desesperan por un amparo judicial, y como si todo eso fuera poco, los de la triple C piden un 100% de aumento en las asignaciones. Y no sumamos más porque la lista es larga. En medio de todo, la ministra Sigarán pide un préstamo de 45 millones de dólares. Pero si no es nada, gente, un vueltito. No será mucho. Y como quien evita un control, los diputados le hicieron ole al proyecto de alcoholemia cero. Una semana más, una semana menos. Ya pasaron dos años esperando. Y nada. Y sí, también hubo buenas esta semana. Sonosis tiene centro de atención de alta complejidad en el barrio Santa Rosa. 80 municipales pasaron a planta permanente y un ATN de 50 millones servirá para pagar la deuda con proveedores de comedores escolares. ¿Vieron que sí había buenas? Y por ahora, nada de contigo pan y cebolla, porque con lo que cuesta el pan no más, estamos fritos. Eso sí, la carne nos dio un pequeño respiro, las verduras y las frutas bajaron un poco el precio. Por supuesto, nuestros vecinos interactivos cada vez se lucen más. Esta semana, todos empujamos el carrito. Las escuelas tuvieron un lugar especial estos días. Algunas sin electricidad, otras sin comedor. Y en el Lobatón, los niños deberán dejar la única escuela en 10 kilómetros a la redonda. ¡Qué tristeza! Lo peor se lo llevó el bachillerato 24 de Lozano, que perdió tres aulas por un voraz incendio provocado. Uno más y van tres en el año. Pero como siempre, al mal tiempo le ponemos buena cara. Nos vamos bailando de felicidad. Cerramos esta semana con el mejor anuncio de todos, el cronograma de pagos. ¡Buena semana, gente! Gracias por ver el video.